El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, presidía una breve sesión plenaria de la corporación en la que se procedía, vía sorteo informático, a la designación de los presidentes y vocales que conformarán las mesas electorales del próximo 20 de noviembre. Reunidos los miembros de la corporación en la oficina del padrón municipal de habitantes, el alcalde activó el programa informático que selecciona entre todos los vecinos del municipio a las personas que conformarán la presidencia y las dos vocalías de las 81 mesas electorales previstas, así como los suplentes para cada una de las mismas. Concretamente, las 81 mesas estarán distribuidas en 40 secciones instaladas en un total de 12 colegios electorales, a los que deberán dirigirse los 41.445 vecinos de Torremolinos, que podrán ejercer su derecho a voto en la convocatoria del próximo 20 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.